Hola amigos, soy Jorge de Ferrogal y os voy a mostrar este pack de bebidas calientes, tanto de té como de café. Es del fabricante inglés DJ Millet. Bueno, lo tengo aquí abierto, viene en una bolsita transparente y ¿qué es lo que contiene el pack? Pues lleva aquí chocolate, chocolate en polo, para diluirlo perfectamente en agua caliente o en leche. Llevaría este sobre de chocolate caliente, llevaría un sobre de té. Un sobrecito de café leoferizado, café instantáneo. Estos dos sobres serían leche, leche en polvo. Y dos sobres de azúcar. Todo es del fabricante DJ Millet. Es un pack, viene en una bolsita y nosotros lo vendemos así en pack para llevarlo, porque en cualquier momento podamos tomarnos un té o un café caliente en nuestras actividades al aire libre. Espero que esta información os haya servido y ayuda. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.